IRON RISCO Mueve la cabeza Danza el Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el Kuduro No descanses ahora Que el roso empieza Mueve la cabeza Danza el Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento Te convierte en fiel Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salte el Kuduro No te quite ahora Que el roso empieza Mueve la cabeza Y salte el Kuduro Para sacar una locura Para el rey a mi lado Que el paquete ha perdado Para sacar una locura Para sacar una locura Y el Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, cu duro vamos a danzar C'est duro Ace de chav parchment No lo he reen reenbalanzar C'est duro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Tampa cu duro No te alcance ahora Ya si tú te la empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Tan hablando solo, tan hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Prende un puro, la familia está en Monaco Música 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 Es que no aguanto la ganada. Por eso ya he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama. Si no está aquí fuerte, ya dímelo. Es que no aguanto la ganada. ¡Fuimos la ropa! ¡Chance! Yo soy un pigre. Polera no mira el Caribe. Prueba del nervio que tú me dices. Estoy fuego en el Caribe. Más que las apariencias no te engañen. Y permita que la gente te cisane. ¡Azótala! Lo que tengo en ti lo descarillao. Y la calle es popular y yo. La gatita me mira fascinada. La piensa es ponerme de aguillada. A la falta de lo contrario. Porque yo que yo tengo la capacidad. Que un joven requiere sin usar el intermediario. Los capos get the ready. La mami get the ready. En la calle estamos ready. Yeah, yeah, estamos ready. Los barrios get the ready. 1, 2, get ready. Cómo tú. Rumpback, rumpback, rumpback. Gringy, ya. Rumpback, rumpback, rumpback. El cuerpo llano. Rumpback, rumpback, rumpback. Gringy, ya. Are you ready? Rumpback, rumpback, rumpback. Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Esco Mabú, no te animé La hora de romper su cuntú Esculpa más caliente que su fúrla y tú Enséñame si tienes latitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame ese esfuerzo, más canchote, whiz, no Sube, se tembleran, lento Dame el movimiento, lento, lento y ya lo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé R-U-R Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down This is the Benjamins, papi The Benjamins, papi Tú sabes, Tiny Matando Mucho dinero, cash, todo el mundo sabe ya Todo el mundo Suena beautiful, bonito, duro, duro como Rifleful Dile que paguen esa luz, que esta noche nos fuimos root Contigo estás cool, I'm a beautiful Bonito, duro, duro como Rifleful Dile que paguen esa luz, que esta noche nos fuimos root Contigo estás cool Mi congeniality, tremenda personality Metido en un tranquil man y llevo a joder el party Con sus zapatitos Gucci, si usted te lo escuche Gucci, Gucci, con perfume Dolce Hey, it's a magic, para la university Pero perrean como si trabajan en un nudity Remenda friki, super sensuality Como sacarle las carátulas de vanity Sin un negrenesí, se trepa con éstasis Con su sexuality, de su fatality Siente el incenity, detainyeciendo el pili De dos metiéndole, lo unido es quality Y duro, duro, que suena beautiful Duro, duro, que suena beautiful Duro, duro, que suena beautiful Duro, duro, Loni Suena beautiful Bonito, duro, duro como Rifleful Hey, diles que paguen esa luz Hey, que esta noche nos fuimos root Contigo estás cool Tu suena beautiful Bonito, duro, duro como Rifleful Hey, diles que paguen esa luz Que esta noche nos fuimos root Contigo estás cool Duro, duro, que suena beautiful 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 Llegaron los del verdadero perreo Tranquila Todo lo pago yo Pide lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacilan Caleta un halo Un montón de monica Te hace lo que le diga yo Tranquila Todo lo pago yo Pide lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacilan Caleta un halo Un montón de monica Te hace lo que le diga yo Dile a tu pa' reggae Que hoy saqué todos los juguetes Y no estamos jugando Que no se sienta con suerte Si me ven chillando Goma nadie me va a dar complaint Andamos en la calle Caminando como un rey Y si la pego pa'l muro Eso es pa' meterte duro Tu sabes que no me apuro Tomando no me apuro Síguelo bailando Haciendo gestos con la boca Dale pégate conmigo Te voy a ponerte bien loca Sin atao' la música Te está haciendo sentir cosas Sintiendo mojadito Donde tu cuerpo me rosa Venigrosa como rosa Vino con los panchirrosa Tu sabes que conmigo Siempre lo pasa bien y rosa Tranquila Todos los bajos yo Pide lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacilan Caleta una glow Un montón de money Calle hacer lo que le diga yo Tranquila Todos los bajos yo Pide lo que quiera Tengo brillando el reloj Vacilan Caleta una glow Un montón de money Calle hacer lo que le diga yo Chala Dime hasta cuándo Te sigues esperando Tu solo llama Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero estoy en mi pie Pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la vean brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana Donde tengo mi música Me enamoré una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y por lo tus izquierdas Y me enamoré попробaron solo Cao de si fuera el Capitán de la Ser esto el mayor pero está solo Mucha quieren de mí pero na', na', na' Pues mami Estoy cincón вместе Ando unde A ti, canciones cantando Pa' que tú y usted me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Ando, millones contando Con el cuiratando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mitad, yo lo sé, no lo sé Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ella está en el hotel party consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le he dao A todas las puertas huye por mal el carnao Que este party no se acaba hasta que el chelo te vacía Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú ten pelota Quiero tirarme un selfie al lado de esa narcota Party, Juana Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Yo estoy que te parto y tu vato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a dique en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Mi mamazota prende el blunt, hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón, de México el reggaetón Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó el mentón Hazme esa factura, gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita, lo bubulgum, eso me parece cool Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te etos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser pueputa, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una cheta Arriba de la mesa, santa clara, princesa Atravesa la cabeza cuando ya la tengo chiesa A mí me gusta grande, me gusta ingresa Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, pam, pam, pam Ay, pero no puede ser, es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella Y tienes un cuerpo brutal, wow Que todo hombre desearía tocar, wow Oh, sexy movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume combinao con el viento Mami, te lo toposa, tú eres otra cosa Prenda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo, mi esposa El momento se goza, te rosa toda una diosa Qué poderosa, se ni sienta Mata con la vestimenta Echa pimienta y se visirvienta Presenta, usa las herramientas Y enseguida me tienta como un vaso de menta ¡Chantán! Tienes un cuerpo brutal, wow Que todo hombre desearía tocar, wow Sex y movimiento Y tu perfume combinao con el viento Qué rico huele, me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mí No pierdas más tiempo Eh, 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 frontua Quisiera sentir tu cuerpo Eh, 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 es el momento De venir a mí No pierdas más tiempo Eh, eh, frontua Eh, 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 eh Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho Que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca La leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho Mi alma Que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca La leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches De ti te quiero comer Yo te tengo moja Y to' los pantichas Quiero decirle Mi lalipop, pap, pap, pap Me vuelve loco Se chupa, pap, pap, pap Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no vi una pistola Que se bla, 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 bla Ella do' sí, yo le di mi lalipop Porque ella le de chupa, pap, pap Se moja, se hoy abajo le suena Pa' tú no vi una pistola Que se bla, 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 bla Te, te, te Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho Que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca a la leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho Mierda que hasta la embiche No quería la leche Y yo la boca a la leche Ella quería un polvo Y yo como siete leches La Dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas toas mordidas La critican Y ella no tira puyos Y como quiera todas se pican Quieren aplicarle Pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas Pestañas y el pelo Yo le di una G1 Ella sabe que la quiero Desde que los pereli Huebota se creen modelo Una maniática sexual Que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas Y saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas Hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro Mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Angel En dominican república On mi body Viña colara en mangen And chilling Relax Pa' la república dominicana Pa' todos los tigres la gran manzana Pa' Aguanta ahí Cere Yo ¿Por qué tanto a poroto Están tirando fotos ¿Quién se va a casar? Tú estás lobo Eh Tu combinación de la bala Acaba de llegar ¿Quién tra? ¿Quién tra? Eh ¿Quién tra? Mira Este año vengo diferente Este año vengo como otro tumbao Este año vengo acelerao Este año la fiesta brilla ma'o Mi corazón te doy por su la'o Este año no me caso ni amada'o ¡Mirago! Este año no Este año no Yo no me voy a casar Eso no sirvió Ah Quiero vivir La vida a mi manera Sí, sí Voy a correr En la borrachera Quiero combinación La madrugada entera Quiero marcarlo En la barrera Pa' el estantero Oye Pa' la soltera ¿Quién se espera? Matando la ligera ¿Quién tra? ¿Quién tra? ¿Quién tra? ¿Quién tra? ¿Quién tra? No quiero compromiso Con nadie No quiero relación Porque este año no Quemaste No te arrebates Ni te casas Ni te embarques Lo digo yo Porque este año no Se abusó conmigo Esa talla no sirvió Porque este año no Este año Sigo soltero Y si quieren casarme Yo digo no Porque este año no No, no No, 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 no Este año no me caso Pa' nadie Para ahí ¿Qué pasa? Que el suegro te está buscando Que este año no me caso Demanes que me tienen loco Porque si la nieve pa' cuantos Que se la nieve pa' cuantos Que se la nieve pa' cuantos Este año no me caso Tu te vas a casar hoy, he dicho que no, 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 me, canso Ay Dios Este año no me caso con nadie Este año no me caso A mi no me tira A mi no me ames No me caso con nadie Eh, pa' afuera para la calle Este año no me caso Pa' afuera para la calle Este año no me caso con nadie No doy explicaciones Este año no me caso Combinación de La Habana Hasta mañana por la mañana Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar El patio de mi casa es particular Ni a la buena Ni con Peronce Ni a la mala Ni con Shakira Yo no me voy a casar Porque no me da la gana Yo no me voy a casar No me da mi gana americana Ni a la buena Te lo dije Ni a la mala Aunque venga Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Ni a la buena Ni a la mala Aunque venga Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Pero yo la cojo como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú Pero yo la cojo como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú Pero yo Sigo en mi drama Me tierno en el turismo Este tú sabes con gana Sigo para no terminar Y regalar nada Este sacrificio No más corazón No más nada Tu destino Todo llega con paciencia Como que no me voy a casar No más nada 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 La cojo como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú Pero yo la cojo como venga Así la vida me da Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú Pero yo la cojo como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga Escucha lo que te digo No me consejo No pongas lucha con nada Al final la vida sigue Y tú tiempo es el que se acaba Sigue con tu caminito suavecito Pero métetele con fe Sácame con tu padrino Pa' que no te salgire No te vuelvas No ponies a que el pie Las cosas no son cuando tú quieras Es cuando se te ve Vamos repite la otra vez Ay no te vuelvas nunca Y le saques el pie No tomaste Y después Tú sabes Es cuando se te ve Yo no te digo que Seguimos en la pelea Seguimos en la pelea Porque no ha pasado nada De uno pa' más Tú no sabes quiénes somos El rey es con el chaynito Se va a todo decir Pa' que todo te salga bien Pa' que todo te salga rico Pa' que todo te salga y bien Tienes que cogerla suavecito Pa' que todo te salga bien Cuide Pa' que todo te salga rico Pa' que todo te salga y bien Tienes que cogerla suavecito Esto es para toda la mami Desde La Habana hasta Miami Esto no es pa' ganarme un Grammy Esto es pa' calentar el party Esa noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Vamos a vestirnos de guay Vamos a tomar si me traen A la primera de la lista Esa noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Esta noche me traen un programa de revista Esta noche voy a partir la fin Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Esta noche le he llegado una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Esta noche más te quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Y esta noche será la mejor de tu vida Y a complacerte todo lo que pidas Todas las chicas viste tú la elegida Y roguete linda a esta salida Tú no te imaginas lo que vamos a hacer Vamos a derrochar amor y derrochar placer Esperaremos el amanecer Y que suceda lo que vaya a suceder Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Te lo juro con mamá Esta noche le he llegado una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sude Cuando lo caricien, cuando lo desnude Cada vez que te da el amor vas a sentirte Como si estuvieras en la pluma Porque yo tengo mi contacto Te gusta como bailo, te gusta como tanto Mami yo no soy un santo Por eso si me voy por favor no quiero llanto Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Esta noche voy a partir la fin Esta noche le he llegado una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la fin Esta noche voy a partir la fin Esta noche mami quiero que estés lista Esta noche voy a partir la fin 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 Y la fin Maarten Acuaba Papaluá, yei que qua, ecua baba, ecua Papaluá, yei que qua, ecua viejo, ecua Papaluá, yei que qua, ecua baba, ecua Papaluá, yei que qua, bello va a subir y usted va a bajar Con los zapatos de chengote, hay changote y mi changota Chengota y no yo batala Ay, babaluá, ecua Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Para el pedacito de mi vida A gozar No pude vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios, no hagas desdiciado A mi corazón Qué vacío allí en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me hace falta Y yo no sé sin ti vivir Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios, no hagas desdiciado Y por Dios, no hagas desdiciado A mi corazón Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira Ante tu imagen bonita Que viva el Chango Ay, ay, ay Que viva el Chango Vamos a arre Que viva el Chango Que viva el Chango Señores Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva el Chango Toma Que viva el Chango Que viva el Chango Que viva el Chango Señores Lloran Porque sabes que en el mundo Ya no hay nadie Que se apiade de tus penas Pobrecito Ese sed desdichado de ti Si yo pudiera salvarte La vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito de mi vida Tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero Que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto Te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero Que tú sufras tanto Oh, 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 oh Ajá A bailar Adiós Que te vaya bien Y si te quieres Sígueme Si te has de marchar Adiós Que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Como de que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil buscar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No No, no, no No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Todo por la tentación Bello es el amor Cuando uno está al paracual Pero la tentación Acecha felicidad Son los errores Que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay cuando te fuiste Y cuando te fuiste Que agonía Y todo fue por culpa mía Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Y tú sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto caray Te fuiste vida mía Y donde te digo Yo soy el chico mierda vega Normalmente que me prueba no me deja Pero yo tengo mis pies y ya tú sabes Que tú y yo no funcionamos de pareja Y aunque todo sea así no voy a negarte Sé que tú me gustó un mundial Mami yo sé Que lo que te hice fue el final Y tu cara no los ha ocultado Desde la primera vez que lo hicimos Tú querías engancharme pero ni modo Me lo hice todo Tu cara Me lo hice todo A ti te manda cuando yo te doy Oye Me parte cuando yo te la acomodo Me lo hice todo Tu cara Me lo hice todo Mami súbete Si la tienda entra entonces muégete Y si no te mueve entonces bájate No dale vírate Lúcete Bártete Mójate Cógele en la boca Dale embárrate Que tu cara me lo hice todo Tengo ganas de ti Tengo en todo Dale que estoy pasaste de todo Es la cara que tú pones Cuando no te como Desde la primera vez que lo hicimos Tú querías engancharme Pero ni modo Me lo hice todo Tu cara Me lo hice todo A ti te manda cuando yo te doy Departe cuando yo te la acomodo Me lo hice todo Tu cara Me lo hice todo Mira, 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 mira Yo voy a editarle un corto Pa' que hagas tú Pa' ver la ría Pero sin lucir Viniste a bailar la casa El trompo y perdiste Conmigo te corrí Y te moriste Y ahora suéltate, buti Que tu nada no viene Y si vienes a gola Mientras de ti la amo Que me muestras Que sabes quién soy yo Niño, ropa el tío Y ahora Camínalo, camínalo, camínalo Me lo hice todo Te pate cuando yo te la acomodo Te pate, te pate, te pate, te pate Y dale que esta noche vale todo Mami, dale todo No te pate, 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 Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo en frente, ya se hace la gata en celo contigo. Te corta el relojido pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí y se mata. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ella se pasa en su bella al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dintinos. Yo soy loca cometida, loca, loca, loca. 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 Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes. Y yo ni un kiki. Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes. Y yo ni un kiki. Mientras ella te complace con todos tus caprichos. Yo te llevo al malecón por un caminito. Me dicen que tú no me hagas con un rifle. Porque me veo hablando mamá pa' ti, que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores. Yo no tengo la culpa de que yo comprofondo. Yo soy loca cometida, cuando más rayas mejor. Y mira, eso es lo que dicen. Yo soy loca cometida, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatas No te pongas bruto Dicen que soy un atrevido Y solo le robo un beso ¿Qué diría de mí si supiera Lo que en verdad quiero hacerle hoy? ¿Pero qué puedo hacer yo? Si a mí me gusta el sexo Con el más valioso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dicen que soy un chalatán Porque me gusta mangar Guayarle a toda la que aparezca Y envuelto Con el que me critican Con el que no se cuidan No soy el más sueldo No te me pierdas No te quites fina Voy a aliviarla Que tú sabes más que yo me pasaría Así, así Hago tanto, tanto Todo el día A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bajaste el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bajaste el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Mami, dime a quién No le guste el sexo Baby, dime a quién No le encanta el sexo Mami, dime a quién No le guste el sexo Baby, dime a quién No le encanta el sexo Come on Tadis Tú sabes quién es Tadis Igual Tadis No me dices, no me dices Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? Oh ¿Cómo te voy a olvidar? Dame mambo Come on Oh, oh, oh Tadis Oh, oh, oh Tadis Oh, oh, oh Tadis Oh, oh, oh Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambié el destino Y quédate conmigo Porque no soporto el líder Con amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo una odisa Oh Hacia la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Tadis Oh, 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 oh Ese culito Ese culito me tiene Pensando Estoy loco Métele con todo Estoy que te como Todo lo que quiera Está bien rico Y se me lo costó Se ven tan duros Que no me importa Si son naturales De silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas Te digo real Lo que son Son un bombón 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 Muevese bombón Muevese bombón Pégalo del techo Rompe la casa Fibra con cirugía Sin grasa Mueve lo que hace En pegota Con la de la gota Ella es la reina Detectó la mamá Más ota Baila tu cuerpo Alegría macarena Haceme paró el ticampo Lo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer De desayuno y de cena Bón, bón Pégalo del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Bón, bón Pégalo del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Ese culito Me tiene pensando Estoy loco Métele con to' Yeah Doy que te como Todo lo que quiera Está bien rico Y se me lo costó Hey Se ven tan duras Que no me importa Si son natural O de silicón Yeah Tengo un bajón De azúcar Y esas nalgas Te digo real Lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bombón Muevese bombón Muevese bombón Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bombón Muevese bombón Muevese bombón Muevese bombón DJR Don't get the world Loose, loose You don't get money Miss the world wide But I do, I do You don't get them girls Loose, loose You don't get the world Loose, loose Don't get money But I do, I do I think I think Y'all having a good time Out there Yeah 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 Nobody La vida Don't stop The party Yeah 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 Nobody La vida Don't stop The party ¡Gracias! 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 Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, más de quebaste, yo me la pasaría, más de quebaste. Si tu boquita fuera de limón verde, si tu boquita fuera de limón verde, yo me la pasaría, más de quebaste, yo me la pasaría, más de quebaste. Eres un banquete, pico de gallo con un buen filete, si tu boquita fuera de omelete, yo la estaría a meter quebaste. Amelete quebaste. Estás pa' chuparse los dedos, yo soy un niño, tú eres un queramelo, yo me deslizo por tu resbaladero de verde, necesito un madero. ¡Gracias! 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 ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega, mírate conmigo. ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera. ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega, ¿qué vale la pena? Si un amor te espera. ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera. Hoy me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que pa' pararte el medieval, sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, que me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como a la tía. Oye, me inyectaron hasta el alma, con un rayo X y cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Hey. Infectame tu amor como insulina. Y la bebita vitamina de cariño. Hey. Que me ha subido la bilirrubina. Ay, 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 ay. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la aspirina. No, tu suero con venicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no se mira. Y no lo quita la aspirina. Ay, tu suero con venicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Oh, chica, chica Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, no suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, no suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Hermanos, ahí ten De una manera estúpida Te has reído de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Entre mis propios ojos Con un amigo de un alma Se ve que no te importo Ni nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo evitarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo Con un color distinto Píntame el sol de nuevo Del seno de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo Con un color distinto Píntame el sol de nuevo Del seno de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Para que bailes Con mucha alegría Aquí está Aquí está Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, por Andertagal ¡Eufuria! Adivina quién acaba de llegar, es su grupo Enfoya, con este nuevo baile que es el Siki 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 Sa Hey, 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 haciendo el Siki 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 Siki, el Siki Siki Siki, el Siki 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 Sa En la nueva danza que va a alborotar, ven menando el cuerpo hasta hacerlo desgirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez, al son de este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender, porque con mucha euforia todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a acercar, a donde mi toada todos van a delirar Delira, 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 mi gente encantada Delira, 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 mi gente encantada Siki, 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 ven menando Siki, 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 la pintura sin parar Siki, 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 el Siki 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 Sa Delira, 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 mi gente encantada Delira, 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 el Siki Siki, mi toada Siki, 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 ven menando Siki, 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 la pintura sin parar Siki, 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 el Siki 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 Sa ¡Hey! Hey, hey Hey, hey Hey, hey ¡Aquí vamos! Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, 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 perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora sí no dejo de pensar en ti Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Nuevemente llegue a bambole, bambo, bambole Habla despacito bambole, bambo, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambo, bambole Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llegue a bambole, bambo, bambole Habla despacito bambole, bambo, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entrega a tu corazón bambole Suavemente llegue a bambole, bambo, bambole Habla despacito bambole, bambo, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambo, bambole Suavemente llegue a bambole, bambo, bambole Habla despacito bambole, bambo, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambo, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambole, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambole, bambole Véjate a mi ritmo bambole, bambole Véjate a mi ritmo bambole, 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 bambole Véjate a mi ritmo bambole Música color pelao En mi party y tú danse Música color café En mi party danza y nao Música color pelao En mi party y tú danse Música color café Me gusta bailar en cualquier situación Y sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud L-I-S-A Pero soy como dos Y la noche es locura Enciendo la luz, tu boca en mi boca quisiera bailar Atala tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dance and dance, musica color de la Everybody dance and dance, musica color de la Everybody dance and dance, musica color de la Me excita la forma de tus movimientos, me hierve por dentro un deseo sensual La noche se sube llena de emociones por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rota quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar, oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, musica con los vela Everybody dancing now, musica con los vela Everybody dancing now, musica con los vela ¡Aaah! ¡Aey! Desde el pan y desde el capilán Para todas las borrachas que la quieran cutorear Se baila con los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como pasa el gavilán Desde el pan y desde el capilán Una bola de malatros me lo quisieron volar De ritmo que yo traigo este ritmo lecunal Porque toda mi rolita al grito es tibiribibibam Te escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar Después aterrizamos como siempre con su casa el gavilán 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 Te escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar Después aterrizamos siempre como el más del gavilán GAN 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 Andate para arriba, andate para arriba Andate para arriba para que baje la barriga Baja para abajo, baja para abajo Baja para abajo porque bien quieres carajo Este es el baile de capilán Este es el ritmo original Baila sin cumbia que sin parar Cuando yo grite, si mi, 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 pau Este es el baile de Camila Este es el ritmo original Bailar en un viaje sin parar Con los chicos de barrio vamos a bailar Caigale, caigale, caigale al baile mi compa Y llegué con el baile de la ricotona Toma Armonía 10 Gira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve Y a ritmo de la ricotona y gira y gira Como batidora y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Gira como se menea a ritmo sabroso de la ricotona Y mueve, mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve Este ritmo de la ricotona Y gira y gira como batidora Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Y viene La línea La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Por orgullo estar y no te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado No puede verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes chupar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Ay, el riso de mis magos Ay, el riso de mis magos Que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mi no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer Mi amor tu te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mi Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio A mi El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame, 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 dame Vivo Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Sa, sa, sa Y acusa, y acusa 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 Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Sa, sa, sa Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Sa, sa, sa Y acusa, y acusa Sa, sa, sa Y acusa, y acusa Sa, sa, sa de acusa, de acusa A she, sa, sa de acusa Tu me aplaudes Extra, sa så sa Ese que mas aplauda Si ese que mas aplauda Le mando, le mando, le mando analytical a Y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi Y los junio, y los prensa, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yacusa, yacusa 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 Ay, arremánala empújala Ay, arremángala empújala Yo ya remángala y suppressed. Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo las toallas Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a hacerte hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' surfiar Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Prende eso, prende eso, prende eso! ¡Vamos! ¡Ando con el apechao! ¡Que no me llame nadie hoy, ok! ¡Me lo voy a beber esto! ¡Ja! ¡Ey! Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el fulmadón Y en el fulmadón Y en el fulmadón ¡Ey! Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡Que, que, que! Salí con tu mujer A Dios me perdona, falta tú ¡Que, que, que! ¡Dipo da cho, borra cho! ¡Ey, ey, 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 ey! Abusadora, mata hombre No me deje, ay no me deje Tanto golpe mujer Ay mi madre Pero no te quillille Dime te va de saqueteque ahora Pero no te quillille Dime te va de saqueteque ahora Siente lo que quieras joderte Ellos lo que quieren es que tu me tome los dientes Tengo algo muy presente Que lo sepa el presidente Vamos a hablar de las mamas delante de la gente Dime te va de saqueteque ahora 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 Anoche, bailaremos Todo el ritmo de la pompa Y ahora ves tu cinturita y meteando bien las pompas Todo el mundo está bailando Se ha creado una moda Si no mueves este ritmo Yo voy a besarte ahora Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Y manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Manos, manos, arriba Quiero ver Solo hombres Donde son mejor las pompas Una mano hacia arriba Y la otra en una pompa Las mujeres Aplaudiendo Con las manos en el cielo Y los hombres que preparan Tienen que bailar así Molde las pompas Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para abajo, abajo, hombre Para arriba, arriba, hombre Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás ¿Qué la tienen? Las mujeres Moviendome con las pompas Una mano hacia arriba Y la otra en una pompa Somos hombres Aplaudiendo Con las manos en el cielo Las mujeres se preparan Tienen que ganarle a ellos Y ahora Todas las chicas se preparan Para bailar Uno, dos, tres Mueve la pomp, pompa Mueve la pomp, pompa Para abajo, mujeres Para arriba, arriba, mujeres Para abajo, mujeres Para arriba, arriba, mujeres Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Mueve la pomp, pompa Mueve la pomp, pompa Mueve la pomp, pompa Mueve la pomp, pompa Y el Zampucay bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver, levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda Los que no se van a cazar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Let's go! ¡Saguro These! Y a Tadambeu, Y a Tadambeu Pensou que me enganou Y a Tadambeu, Y a Tadambeu Agora vai dar como gol ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, 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 ahí El venerito, el venerito Y es el rosito, y es petadito Levántala, escribí, la derecha en la cintura Y baila esa oliva que se mete a esa cosura Se llama venerito, muy loca, poco, cosura Y ahí, ahí Todo va a la foto, 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 todo va a la foto Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo del callao Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y apica pa' algún lado Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? El otro día estaba chilling, yo por pares sonidos El silamén estaba llena, dejé vista toda crazy Todas me miraban, pilotao, estaba fancy Pero una peruana estaba buena, estaba sexy Yo no puedo mirarte Tengo mi novio celoso Tampoco puedo llamarte Vete que es peligroso Ya no te dije No le tengo miedo a tu madre, así que sé nada Mami, ven conmigo que te llevo a mi apoyada Vamos a gozarle hasta que sea de madrugada Después me llamarás como una gaza bien temblada Ya te dije, no puedo Tengo mi novio celoso Así quisiera, no debo Vete que te rompe tu coso Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado Sabes que yo vengo del callao Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Oye nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y apica pa' algún lado Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime, ¿cuál es tu caucao? Muéstrame un poquito para ver cómo es Andy, fíjate que volvieron ¿Quién es? Los altos cumbieron La corales, monta tu corales La corales, monta tu corales La corales, monta tu corales Tu corales, quiero saber cómo es Así chiquita, bien apretadita Y cuando tú te agachas, se asoma un poquito Es re tablosa porque re chiquita ¿Cómo te quedas metido en la cor? ¿Cómo te quedas metido en la cor? La corales, la corales Yo me sueño bajando de poquito Lo tomas con tu mano, lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, monta la cola Que re perfecta La corales, monta tu corales La corales, monta tu corales La corales, monta tu corales Tu corales, quiero saber cómo es Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La corales, muéstrame un poquito Para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La corales, la corales Muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es Si es la chica que le gusta, mañana colaré Con las manos de arriba Onda, 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 onda Onda, 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 onda 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 Onda, onda Onda, onda Onda, onda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!